CUNA DE CAMPIONES RETRO 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 CUNA DE CAMPIONES We are the champions, my friends And we'll keep on fighting till the end We are the champions, my friends And we'll keep on fighting till the end We are the champions, my friends We are the champions, no time for losers We are the champions, my friends We are the champions 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 ver a él, y por suerte está moviéndolo a Canapino ahora. Así que los 100 triunfos, ¿vió los 100 triunfos? Sí. ¿Los vio a todos? Los vi a todos, claro. Bueno, lo de Lobalvo, para Arrecife habría sido una fiesta en ese momento, ¿no? Lo de Ángel Lobalvo. Sí, claro, sí. Sí, lo vi a ellos, sí. Hubo recibimiento y todo. Hubo recibimiento, digo, lo recibieron y todo, me imagino, en aquel momento. Como siempre, sí. Claro, un gran premio fue eso en el 37. Sí. ¿Cómo se seguía? ¿Por la radio? ¿Por la radio escuchaban la carrera? Con la radio, sí. ¿Sí, no? Después estaba Cortesi, que también corrió y se mató en Rafaela. Lo mataron más. 230 corredores. ¿230? Sí. En la primera etapa, el gran premio, Villa Carlos Paz, llegué a los 72. Está ahí con el número, el parque cerrado. Entonces, se me arrimaron de la industria automotriz Santa Fe, de la marca del Auto Unión, y me dijeron, desde ahora usted está en el equipo oficial. una bendición. No gasté nada y en cada llegada de las etapas, con un Mercedes B, porque el Auto Unión y el Mercedes B son de la misma familia, ¿no? con el auto y ahora, el agua. Este... ¿Qué iba a decir yo? ¿En cada etapa? ¿Le daban los respuestos? ¿Qué le daban? Sí, nos venían a a llevar al hotel con todo pago. Yo no gasté nada. ¿Ayer que fue piloto oficial, entonces? Sí. ¿Piloto oficial en turismo? Sí, sí. Bien. ¿Y quién no comodía Bergami en ese momento? ¿En esa carrera? Sí. ¿En esa...? No. José Ruiz. Ah, su cuñado. Mi cuñado. Claro. 900 kilómetros. ¿Y cómo hacían Raúl para ir 900 kilómetros? ¿En las etapas? Claro. Sí, de 700, de 600, había etapas, ¿no? Pero esa era de 900. Era un Dakar, más o menos. Era como un Dakar. Un Dakar, sí. Un Dakar. Sí. Sí. Yo estaba muy bien de salud, porque practicaba ciclismo. Estaba bien, ¿no? Tiene que estar bien físicamente, claro. Sí, estaba bien, sí. ¿El ciclismo ha sido su gran deporte, su gran pasión? Sí, ¿no? Como dijo el doctor Mondino cuando me hicieron un homenaje en el Consejo Deliberante. Sí. Que dijo, que me perdonen las cuatro ruedas, dice, pero, dice, en las dos ruedas andaba muchas, sí, dijo Mondino, sí. Y sí. En Chortal hizo ciclismo, ¿puede ser? ¿Eh? Él hizo Nortal, hizo ciclismo, Sí. Te di la foto, ¿no? Claro. Sí. Andaba en bicicleta en Chortal, ¿sí? Sí. Todos los Chortal, sí. Ah, ¿sí? El padre, Don Cástulo, presidente del club, en el año 36, el ciclista Recife, en el año 36, era él, el 37, vine yo, después a Conencho, hicimos el... ¿Corrían ellos también en bicicleta? Sí, 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 el Petit Sortal, y el... Corría en bicicleta, sí. Porque en ese tiempo, me acuerdo que no... El tiempo de la guerra, que no había neumáticos aquí, no se hacía en carrera de auto, porque no había... Claro, el TC estuvo parado. Sí. Hasta el 42, más o menos. Corría en bicicleta, él. ¿Y dónde corrían? Eh, así, doble asalmento, doble asalto. Había ruta, caminos, que eran en esa época. ¿Ya había ruta? Sí, sí. Autos no andaban mucho, no era como ahora. Claro, sí, ¿no es cierto? Sí. En el año 31, yo estaba en Pergamino. Yo vine de allá, ¿no? Sí. Tenía 17 años. Hice un raíz a Buenos Aires, desde Pergamino, en bicicleta. Me acuerdo que a las... 5 de la tarde llegamos a San Andrés de Gile. El otro día fuimos a Luján, todo tierra era por acá. De Pergamino a Buenos Aires. Sí. Y fuimos hasta Brance, después, 80 kilómetros más allá. Y volvimos en tren, en tren, a la noche. ¿Y la Grisi, en tren? En tren, sí, sí. Pero fuimos en bicicleta. Fuimos, digo, porque fui con otros, ¿no? Otro ciclista. Bueno, Margie, yo te hago perder tiempo. No, es lindo charlar con usted, que ha registrado todas sus historias. Ha hecho de todo, ¿eh? Sí. Ha estado en las instituciones. la biblioteca pública. ¿Por qué, Raúl? El otro día, no sé qué hicieron ahí, del centro cultural, acá, de la biblioteca pública, que no sé cuánto año cumplió. Yo fui tesorero de la biblioteca, en el año 40. Es medio difícil, se pone difícil vivir a esta altura. ¿Por qué, Raúl? Y son muchos años, pesa. Uno se pone a hacer, la mente anda bien, concibe de hacer un trabajo, pero el físico no responde. No responde a lo que la mente percibe, ¿no? Y así. Y ahí vamos tirando, como te dije que estamos esperando. Está escribiendo a un médico, ¿no? A un científico. Le gusta mucho leer a usted, por otra parte, ¿no? Sí. Lees mucho. De todo, variado, ¿qué lees? Sí. Antes hacía esas palabras cruzadas, ¿sí? Mucho. Resulta que esa pregunta que me haces vos, Sí. me la hizo Giai, que era el presidente del Rotary. Chito Giai. Sí. Y yo le dije al oído, ¿cuál es el secreto? Mucho sexo, le dije. Pero, con la idea de aclararles. Obvio. Que ya se lee en los medios y de lectura lo que era tabú y que hoy es Vox Populi. ¿Eh? Estoy pensando que en cualquier momento tendría ocasión más extensamente de dialogar sobre el tema. los hábitos de vida, si bien son casi comunes en el universo, tienen, a mi parecer, diversos funcionamientos en cada individuo. no hay dos seres idénticos. A unos les hace bien, a otros no. Pero digo de algún aspecto que memorizo. Hay que saber vivir, que vivir cualquiera sabe. Mucha agua por dentro, beber y por fuera bañarse diariamente o casi. No como lo que me hace mal, no mucho, tampoco. Siempre frutas, lo necesario. El descomer, que le llaman la, ¿no? O sea, el evacuar diariamente y, si es posible, en la misma hora. Pero digo siempre, todo está escrito en los medios. Hay que quiera o entienda hará caso. No hay nada que no se sepa. Ah, el movimiento de vida. Bien, siempre trabajé y trabajo. Actualmente es lo que puedo en lo que puedo y deporte. Llegada a 100 años, tengo 102. Además de congénitas atribuciones, vaya uno a saber hacer el bien haciendo una vida correcta, decisiones que uno asume complacido porque el panorama de vida está dado por ambiente que otorga las costumbres como hacer escuchar música, clásica. A mí me agrada escuchar las áreas de las óperas son sublimes. Bueno, Chito. Chito, ¿qué hay? Necesitaría un escritor para narrar más. Yo no tengo más que cuarto grado primario. Con un fuerte abrazo vos me preguntabas de medio día acá todo estaba escrito, ¿viste? Muchas gracias. Estaba lindo este. Sí. Está lindo. Sí, seguro. Gracias por la amistad, por recibirme acá, por lo que hemos compartido. Sí, Fernando Maggi lo merece un amigo viejo. Bueno, gracias. ARPRED Sociedad Anónima. Te prestamos lo que te falta para comprar tu auto o pick-up. Financiamos vehículos nuevos usados, atención personalizada, tasa fija en pesos, aprobación y liquidación rápida y sencilla, asistencia total durante todo el crédito. MPTRI Náutica Arrecifes, servicio especializado, lubricantes, accesorios, náutica, motores fuera de borda, productos de fuerza, financiación con TNI, agente oficial exclusivo, Yamaha, Kawasaki, Suzuki, MPTRI, Arrecifes, Ramallo. ¿Cuál es tu plan? Pichetti Sociedad Anónima le ofrece planes de ahorro Toyota, el medio más accesible para llegar a tu cero kilómetro, cuotas en pesos hasta en 84 cuotas, informes al 452700 o al 15474944. Pichetti Sociedad Anónima, concesionario oficial Toyota, en Arrecifes y Zona. Carnicería Beltramo, ahora en Escalabrino Ortiz 670, Villa Sanguinetti, Carnicería y Minemercado Beltramo, desde hace 25 años, junto al automovilismo, al sector agropecuario y a los vecinos de Arrecifes, ahora en Escalabrino Ortiz 670, Villa Sanguinetti. Opticalet, Rivadavia 52, anteojos multifocales, bifocales, lentes de contacto, anteojos para sol, arreglos, pilas para audífonos, descuentos especiales a jubilados con tarjeta de argenta, jueves, viernes y sábados, 12 cuotas sin interés con Visa, Mastercard y Cabal. Opticalet, está en Rivadavia 52. La Espina de Oro, empresa familiar desde 1963, reconocida por la comunidad local y el turismo, ofreciéndonos las ricas y deliciosas variedades en facturas, masas, tortas y el pan de todos los días. La Espina de Oro, Intendente Blanco y Ruta 8, teléfono 452968. La fiesta popular por los 100 años, popular porque fue puertas abiertas, no fue para todos, todo lo que quiso acompañarlo, así lo pudo hacer los 100 años de Raúl Lisi, naturalmente, cuatro años atrás en el Centro Cultural, en nuestro museo, así con su bicicleta, con su DKW, con su familia, con los amigos, con las autoridades municipales, con colegas, con pilotos o con ciclistas, Raúl festejó sus 100 años. 2014, el 100 en el auto, en alusión a su cumpleaños número 100, cumpleaños popular con el DKW, con la bicicleta, con la familia, con los amigos, una celebración oficial por los 100 años de un deportista, comerciante, dirigente, funcionario, fue concejal, fue consejero escolar, comerciante, hizo muchos deportes, fútbol, boxeo, ciclismo, automovilismo, allí está, bueno, su bicicleta de competición construida, íntegramente, por Orlando Raúl Lisi, él construyó, esta bicicleta, fabricó esta bicicleta, que se exhibió allí, naturalmente, la torta de cumpleaños, con su nombre, y con un DKW, y la bicicleta, ya que lo identifica, tanto el DK, por los grandes premios de turismo, en los últimos tiempos en la ciudad, mostrando su DK, y también la bicicleta, el momento del reconocimiento oficial, con el intendente, de entonces, si vamos a compartir el momento que amigos, vecinos, familiares, le cantaban a Raúl Lisi, el feliz cumpleaños por sus 100 años. ¡Aplausos! 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 Como dije en la apertura, Raúl Lisi, bueno, dejó unos tantos récords por arrecifes, ¿no? Más allá que esté o no esté en el Guinness, ya no estará en el Guinness, corre Autoclásica Pergamino con 103 años, descuento una intimidad o una infidencia, creo que esto no lo tomaba el Guinness como un dato certero, como un récord, porque Autoclásica Pergamino no es parte de un campeonato, claro, no es un campeonato nacional que fiscaliza, no sé, la CDA del ACA por ejemplo, y naturalmente la FIA lo fiscaliza, no está dentro de un campeonato, pero no deja de hacer una carrera naturalmente y ha competido con 103 años y compartimos, bueno, videos y fotos de alguna de las últimas ediciones, la última en la que Raúl fue protagonista, lo hizo con 103 años la temporada pasada en la ciudad de Pergamino. En los últimos tiempos pudimos compartir Autoclásica Pergamino con Raúl, en realidad compartía quienes hacían la competencia, nosotros lo acompañamos en alguna ocasión, bueno, allí mostrando el logo de Audi o DKW, un brazalete, ¿no?, en su campera de Audi que lo acompañó hasta su momento final, esa campera a Raúl, bueno, con sus nietos, los chicos blancos, los chicos Poncio, con la familia Puchic, con el Pato de Palma, entre otros amigos, Patricio Fratino, lo han acompañado en muchas ocasiones en Pergamino y llegó a participar con 103 años de Autoclásica Pergamino, el rally de la ciudad en la que él había nacido, un 24 de mayo de 1914, luego naturalmente se quedó aquí en Arrecifes y es piloto arrecifeño, no puede ser de otra manera, y con Raúl Isis, Arrecifes ha tenido, tiene un piloto que corrió con 103 años y que giró en un circuito con 104, eso pasó en el 2018 en ocasión de visitar el costreno de Arrecifes, el turismo estándar histórico, con su nieto blanco en el DKW, el DK verde, ¿no?, con la inclusión de Arrecifes, que tantas veces hemos visto y que seguramente estará en nuestro museo como estuvo el día de su cumpleaños número 100, pero seguramente quedará para la posteridad el DKW verde, recordando que Arrecifes ha tenido un piloto que giró con 104, que corrió con 103 años que más allá, que no está escrito en el Guinness, es un récord que haya corrido un piloto con 103 años que haya girado con 104, estamos recordando los últimos momentos, hablando de Raúl Isis y alguno de los últimos momentos con imágenes y con declaraciones o operaciones suyas, hemos tenido el honor de compartir muchos encuentros, en este caso, algunas de las tantas imágenes de Autoclásica Pergamino, naturalmente, el momento previo de la alargada, con números altos, los números que tenía puesto en su auto, recordando seguramente los tiempos, los grandes premios cuando eran altos los números que utilizaban en los autos, en este caso, en su década de leve, donde acompañado por Ruizzo, por Gateleo, por Bergami, nos representó en varios grandes premios de turismo, así se iniciaba Autoclásica. Orlando Lissi, ¿quién lo acompaña Lissi? ¿Cuántos años tiene Lissi? 98 años, si conduce, se merece un aplauso, ¡bien! ¡A reír, bien! Muchas gracias, felicitaciones Lissi Para Nieto, para los nietos acá, un verdadero orgullo, una verdadera distinción, 98 años, ¡qué bien! ¡Felicitaciones! ¡Qué tarde! ¡Ese es lo que le dieron! ¡Qué más, la nueva roja! ¡Dos Maggi viejo! Ahí anda. Bueno, Raúl, nueva carrera, ¿cómo estás preparado? Yo, bien, el auto más o menos. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Siempre tienen problemas, autos viejos. Bueno, esta vez con 100 años, ¿verdad? Con 100 años, sí, sí. Acompañado con Patricio Di Palma. ¿Patricio? Sí, Patricio Di Palma, sí. Bueno, ¿a quién quiere agradecer? He agradecido por la cooperación que he tenido, el auspicio que he tenido de amigos, conocer de Paidetti, organización Seguro Sancor, de Carlos Paidetti, de ILEVEAL, combustible de distribuidores, también muy agradecido de ellos, de Noguera, el balanceo de ruedas y arreglos, parte de él, de José Lauk, concesionario de ganadería, José Lauk, y Marcos Di Palma, Marquitos, también, de motocicletas, Carvel, Carvel. Bueno, no sé, si me olvido de alguno, a todos, me he agradecido, me hacen posible participar. Está con un récord para el libro Guinness, el piloto que corre con mayor edad. Sí, pero no sé quién se encargará de eso, todos dicen, pero no sé a dónde hay que acudir, la verdad que yo creo que es un caso para el libro ese. Bueno, que sea con éxito, Raúl, lo mejor. Gracias, gracias, Fernando. Bueno, usted sabe bastante de esto, ha corrido, ¿cómo está? Buenas noches. Sí, buenas noches. Estamos acá con el amigo Lissi, hemos corrido varios grandes premios. No sé si el año... 61... 61, 62. ¿Qué aventura era esa, no? Era una aventura, pero fue una cosa muy sana, muy linda, ¿viste? Ese, estamos orgullosos de haber corrido esos grandes premios, ¿no, Lissi? Así es, sí, sí. Mucha camaradería, ¿no? Mucho compañerismo. Un compañerismo bárbaro, todos. Corrí, entramos en carretera muchos años también. Sí, sí. Teníamos, yo era muy amigo de Toto Marinkovic, muy amigo, una persona extraordinaria. Bouvier Distribuciones, 1540113, Frascheri 866, quesos, fiambres, dulces, bebidas, comestibles, Irolay, Paladini, Playadito, Nueve de Oro, Los Calvos 42, Pozo, Aceite Natura. Bouvier Distribuciones, 1540113. Tapas a vejer, manteniendo la tecnología adquirida en estos años, incorporan nuevos servicios adecuados a las necesidades del momento. Soldaduras rectificados y armados de tapa, recambio y nuevas, amplia variedad en repuestos para tapa de cilindros. Tapas a vejer, dos generaciones de servicios. Carpintería Pichín, España 233. Bajo mesadas, alacenas, placar, arreglos en general, restauración. Carpintería Pichín, 40 años y 3 hectáreas avalan su trabajo. T y T librerías, Avenida Belgrano y Santiago H. Pérez, frente a la escuela número 2. Fotocopias con sistema de conectividad, trae tu CD e imprimimos tu texto. Viña completa en artículos de librerías, para el colegio y tu empresa. T y T librerías, frente a la escuela número 2. ¡Gracias! 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 Bueno, y algunas pruebas, algunas está ilustrando las notas que compartimos. Y vamos a compartir algunas imágenes más de las pruebas que hacíamos con Raúl Lisi, que nunca se negó a sacar el DKW y llevarnos y filmar y hacer alguna producción. Recuerdo cuando pasó el Dakar por nuestra ciudad. Era primero de enero, una de la tarde. No hace falta recordar la temperatura ese día. Lo llamé a Raúl Lisi para que llevara con otros autos del automovilismo, en este caso Sonalo, Karting, al costanero, que se querían exhibir algunos medios mecánicos el primero de enero, tres temporadas atrás. Me dijo, tengo el auto en TOD. Pasé a buscarlo por la avenida Dr. Marlacino. No es su propiedad. Fuimos a TOD, a su quinta, cargó combustible, limpió el parabrisas y de allí vinimos por Ruta 8 filmando arriba del DKW, pese a la temperatura. Raúl siempre estaba presente. Bueno, compartimos algunas imágenes más que tienen que ver con Lisi manejando en los últimos tiempos sobre su querido, amado DKW. Ya dejamos atrás, ya pasamos por su quinta en TOD. Dejamos atrás el pueblo que compartimos con Raúl. Estamos en Ruta 8. Allí se ve en la margen izquierda, ¿no? El galpón de Jorge Soto. La ruta, la curva de TOD naturalmente. Allí estaba de Virgilio y familia. Bueno, vamos dejando atrás la curva de TOD, la última curva en dirección a TOD, a Recifes, o Pergamino a Recifes. Y vamos a buscar el costanero. Pero esto fue el primero de enero, cuando pasaba el Dakar, Raúl Lisi, que allí pasa un auto en ruta, acelerando como siempre. Me dijo, bueno, estoy en la avenida Marlacino, Italia, no es su propiedad. Si me llevas a TOD, allí traemos el DECA. Fuimos a TOD, agarró combustible, como ya conté, y fue para Brisa. Y allí nos fuimos, nos vinimos hasta Recifes. Pasamos por su casa, recogió parte de su familia, y partimos hacia el costanero. Y giró en el costanero y luego exhibió su auto con otros autos zonales o nacionales, algún torre también. Algún karting, alguna moto, en ocasión de pasar detrás del circuito el Dakar. Estuvo presente el Lisi, su DKW, en ocasión de pasar el Dakar por nuestra ciudad. Así como se detenía, hizo una pausa entre TOD y el costanero. Paramos en su casa, en su departamento. Subió una de sus hijas, una de sus nietas, y bueno, recogió el sombrerito, que allí lo muestra, allí en la imagen muestra su sombrero. Estamos hablando de su colaboración, su prestancia, el sumarse a esto, el seguirme la corriente, en prestarme atención, el darme el gusto. Un primero de enero, imagínense la temperatura. Y además un día festivo, ¿no? El primero de enero. Y Raúl, cerca del mediodía, nada menos que mediodía, estamos hablando. Se vino de TOD hasta Recifes, con ya cien y pico de años, hasta el costanero, para participar, o para darme el gusto, simplemente, de traer el DECA. Raúl cumplió. Bueno, y estamos así, recordando unos tantos momentos en que compartimos el DECA W, que compartimos la butaca con él. Así llegábamos al circuito costanero de la Recifes Automóvil Club, el primero de enero de hace un par de años atrás, cuando estaba a punto de pasar el Dakar. general, ¿no damos la vuelta hace un peito? Sí, damos la vuelta. ¿Dais, eh? Sí, sí, sí. Música Arpred Sociedad Anónima Te prestamos lo que te falta para comprar tu auto o pick-up Financiamos vehículos nuevos usados Atención personalizada Tasa fija en pesos Aprobación y liquidación rápida y sencilla Asistencia total durante todo el crédito M Petri Náutica Arracifes Servicio especializado Lubricantes, accesorios, náutica Motores fuera de borda Productos de fuerza Financiación con TNI Agente oficial exclusivo Yamaha, Kawasaki, Suzuki M Petri, Arracifes, Ramallo Carnicería Beltramo Ahora en Escalabrino Ortiz 670 Villa Sanguinetti Carnicería y Minemercado Beltramo Desde hace 25 años Junto al automovilismo Al sector agropecuario Y a los vecinos de Arracifes Ahora en Escalabrino Ortiz 670 Villa Sanguinetti Opticalet, Rivadavia 52 Anteojos multifocales, bifocales, lentes de contacto Anteojos para sol, arreglos, pilas para audífonos Descuentos especiales a jubilados con tarjeta de argenta Jueves, viernes y sábados 12 cuotas sin interés con visa, mastercard y cabal Opticalet está en Rivadavia 52 La Espiga de Oro Empresa familiar desde 1963 Reconocida por la comunidad local y el turismo Ofreciéndonos las ricas y deliciosas variedades en facturas Masas, tortas y el pan de todos los días La Espiga de Oro Intendente Blanco y Ruta 8 Teléfono 452968 Bueno, Lizy fue un defensor del DKW Corrió grandes premios de turismo Corrió Autoclásica Pergamino Girón en el Costanero Estuvo en su DECA participando de la apertura De la fiesta del deporte motor O iniciando alguna carrera de forma simbólica De GPA o estándar histórico Quiso correr en turismo carretera en los 60 Quiso clasificar, no pudo hacerlo Además tuvo una cupecita para correr en turismo carretera Con otros arrecifeños Pero con el DECA quiso clasificar Quedó en la historia, en la rica historia Claro, el turismo carretera Quiso correr como local con un DKW Todo lo que vistes Lo encontrás en Muyespor La camisería Todas las tarjetas Y atención personalizada Ricardo Gutiérrez 937 Octava Vuelta de Arrecifes 1966 Imágenes de Don Tito Varelo Que ha quedado para la posteridad Y en color de las imágenes El plano La Vuelta de Arrecife Club Social Argentino 1966 Y hemos recogido y extraído Algunas imágenes Simplemente para recordar El intento de Raul Isi Camarolofo Tito Naturalmente Raul Isi quiso correr En Turismo Carretera El reportaje de Juan Branovich Quien se encuentra en Repotos Avenida Allí con Juan Castachiola Compaginación María Ester Bueno, no tiene audio original No está el audio Por eso yo les quiero comentar Lo que estamos apreciando Allí está Juan Allí aparecen personajes de la ciudad Como Joaquín Petri, por ejemplo Todo lo que fue lo previo A aquella octava vuelta De Arrecife Turismo Carretera En la cual, además de los pilotos De Arrecife Que ya estaban en el TC En 1966 Por caso El póker de hace es completo ¿No? Paginetti Di Palma Marinkovic García Vega Y quizá algún otro piloto Como Angelito Nondedeu Jorge Aguirre Ya había corrido Vinci Urriso también Raul Isi Quiso hacer historia Quiso ser parte Del turismo Carretera Con el auto De sus amores De su pasión Con el DKW Imágenes de Tito Varelo Se aprecia el color No son blanco y negro Por lo tanto Considero Que es un documento Único Histórico Que vale recordar Quien preservó Conservó Quien tomó Estas imágenes El recuerdo Y también un homenaje A Tito Varelo Que nos permitió hoy Tener una parte importante De Arrecife Coqui Petri Que se estaba Expresando allí En esta octava vuelta O para Esta octava vuelta De Arrecife De turismo De carretera Fue un dirigente Importante Coqui Del automovilismo De Arrecife Comisionero deportivo De Cadá Y llegaba A la prueba De clasificación La prueba previa Cuando clasificaban Para largar la carrera Luisito de Ipalma Luis de Ipalma Luisito por entonces Muy jovencito Luis tenía allí 21 años Casi Casi 22 Tenía Hacia poco tiempo Había ganado La vuelta A Arrecife De turismo De carretera Casa Muñoz Donde un peso Vale 2 Era el eslogan El número 8 Color original Este no En la cuprecita De Luis Bueno allí La charla Con Juan Por parte de Rubén Luis de Ipalma El jovencito Luis de Ipalma El flequillo Característico Como dije Ya estaba El póker De haces en pista Carlos Alberto Pairetti Crédito local Figura local Si bien Luis Ya había ganado Pairetti Estaba aún antes Consolidado Como figura Del automovilismo De arrecifes El póker De haces Estaba pleno Y se estaba preparando Para esta Octava vuelta De arrecife Turismo carretera Queremos Número 5 Cerrolet Anan El patrocinio La publicidad Anan de lujo Arrecifes En el techo Observe que De costado Que se ve Y la palabra De Rubén Aeid Que también Bueno Se presenta allí El turco Rubén Aeid Preparador Acompañante De Carlos Alberto Pairetti Dupla Que supo ganar Grandes premios De TC 63 66 También trabajó Con otra gente Rubén Aeid El saludo a su familia Y el recuerdo permanente A esta gente Yo no lo conocía Aeid Pero el recuerdo Permanente A quienes han hecho Historia Historia grande De Arrecifes En el deporte motor Y nos estamos Extendiendo Con otras imágenes Porque queremos Mostrar Con quienes Compartió Lisi La pista Quiso estar Estuvo Estuvo Con los grandes Del TC Allí está Otro entusiasta Esforzado José María Pozzi Atalaya Otro entusiasta Esforzado Otro deportista Automotorístico De Arrecife Que ponía su foro En pista Le prestó el motor Cuando arrancó Luis Di Palma En aquel gran premio El 30 de noviembre Del 63 Que bueno Luis volcó Con el Niato Aguirre Pairetti ganó Ese gran premio Que terminó Aquí en Arrecifes En el 63 Terminó el 7 de diciembre Bueno Pozzi Fue un entusiasta Un esforzado Que largó Muchas carreras De turismo De carretera La tierra De fondo Los autos Que comenzamos A apreciar en acción En aquella vuelta La octava vuelta De Arrecife De turismo De carretera Carlos Alberto Pairetti Robena Eid Dupla local Exitosa dupla local Créditos locales Figura naturalmente Estamos viendo Las cupecitas El color original Quiero una vez más Resaltarlo Porque me sorprende mucho Poder tener en color Estas imágenes Robena Luis Di Palma Ese es Luis Di Palma Compitiendo en Arrecife Como local Se había ganado Luis En el 64 Esto fue Dos años después Y con estas Entre estas cupecitas Entre estas figuras Como Pairetti Como Di Palma Como García Veiga Y tantos más Que fueron parte Del TC Se iba a encontrar Orlando Raulisi Con su DKW Queriendo ser parte De aquel TC Y es parte del TC Fue parte del TC No largó el domingo En la carrera Pero intentó Clasificar Intentó Ser de la partida Naturalmente Con su querido DKW Las cupecitas De aquel turismo Carretera Bueno Recordado Hablando de información Las vueltas De cada ciudad Y llegaba la nota Está igualito Pasaron más de 50 años Pero se parece A la imagen Que vemos De Autoclásica Pergamino O de Cuando giramos De Tosta a Arrecife O cuando giramos Con Patrizio En el costanero Raulisi Año 66 Allí tenía 51 52 años 52 Era de mayo Bueno Entre 51 52 años Tenía En esa ocasión Raulisi En esta imagen Está de traje ¿No? Parece que fuera un traje Se usaba traje Corbatita Sí Corbatita Se usaba en ese momento La corbatita La entrevista Que lamentablemente No tiene el audio De Juan Branovich A Branovich A Raulisi Número 53 En el DKW Que luego lo veremos Al DK en acción Tarde soleada Tarde de expectativa Tarde de ilusión Para el público Para la categoría en sí Para los protagonistas Para Raul Que sonríe Como era habitual Bigotito en ese momento Este Bueno La gente que se acerca Hacía a saludarlo El hombre que había hecho Los grandes premios de turismo Era parte del turismo carretera El nene Néstor Jesús Garzabeiga Una joven figura Recifeña También convirtiendo Como local Con una cupecita Rodeado De algunos colaboradores Y bueno Junto a estos Créditos locales Como Pairetti Di Palma Marinkovic Garzabeiga Y otras figuras Que eran parte del TC En Bordeaux Casas Por ejemplo También Raul Isi Con su DECA Quiso ser local Fue local Raul Está Dentro De la historia misma De la vuelta Recife Que fueron 10 De turismo carretera No largó el domingo Pero estuvo en cripto Con el número 53 E intentó clasificar El día sábado Allí estamos apreciando Otras imágenes Del turismo carretera El 52 Y después Colvin El 53 Que ya conté Que era El Isi Por ende Va a aparecer Aparece Un DKW Muy bonito Estaba bien pintadito Estaba arregladito Sin publicidad Se repite la imagen Número 53 Raul Isi Clasificando Para la octava vuelta Recife Turismo de carretera Circuito de tierra Diseñado Diagramado Para la ocasión La tierra queda allí Suspendida Y así Quisimos mostrar Como Raul Isi Compartió Con los haces Con las figuras Del momento Y con las cupocitas Algún falcon Que también Hemos visto Compartió El turismo de carretera De Arrecifes En la octava vuelta 1966 Y es una parte De su extensa vida Y extensa trayectoria Con el deporte Y especialmente Con el automovilismo En este caso Con el turismo de carretera Siendo parte De una categoría A la que la vio transitar 81 años Desde Lobalbo Hasta Agustín Canapino Lizi fue testigo Todo lo que vistes Lo encontrás En muy sport La camisería Todas las tarjetas Y atención personalizada Ricardo Gutiérrez 937 Las últimas fiestas Del automovilismo Lo ha tenido Raul Como protagonista central En la apertura misma Con la primera Autobomba Con algún auto clásico Con pilotos De ayer Y de hoy Naturalmente Con Angelito Basílico Que daba la bendición Para la apertura De la fiesta Con el intendente Claro Javier Olaeta Bueno Raul Y si ha estado Con su DKW O acompañando Como fue esta temporada 2018 A Javier Olaeta En un auto muy particular Para el Raul Estaba naturalmente Como un personaje Mimado Querido Y como un referente Muy especial De Arrecife Será protagonista central De la apertura En el costanero De nuestra fiesta Del automovilismo El DKW Presente Raul presente En las últimas fiestas Del deporte motor Ya sea girando O acompañando Al intendente O las autoridades Exhibiendo el auto Y en su caso Bueno Girando con el auto O de acompañante Pero era uno De los pilotos El de mayor edad Naturalmente Que participaba De la apertura oficial De las últimas fiestas Del automovilismo Allí Su DK Con la Junta C2000 De Luis Di Palma Y otros autos El DKW En marcha Todavía Allí daban las indicaciones Cuando debía Sumarse a la pista Con el presidente Del club Con Daniel Alberti De acompañante Raul Isi Se preparaba Para Bueno Allí no estaba Alberti Pero luego Sube Daniel Alberti Para acompañar A la autobomba La chuchumba La primera autobomba Que transportaba A pilotos Y autoridades Y Raul Iba a sumarse No a participar En este caso De la apertura De una de las últimas Fiestas del deporte motor En este descapotable Iba el intendente Javier Olaeta Con Tana Di Palma La chuchumba La autobomba Con pilotos De ayer y de hoy Ex y actuales pilotos De Arrecife La apertura oficial De la fiesta Y como broche de oro Un piloto De nada más Y nada menos Que 103 años Raul Con su DECA W Se iba a sumar No a estar Cerrando allí La caravana Sociedad de Bomberos Voluntarios de Arrecifes La primera autobomba Y así sale Raul Lisi Con Daniel Alberti De acompañante El dueño de casa El presidente De la Arrecifes Automobicluto Ocaíz Alberti El DECA Recién pintado Se aprecia Que estaba hecha Una joyita El DECA Y también una joyita Raul La imagen Lo va acompañando El Descapotable Con el Intendente Y con Tana La autobomba Y Raul Lisi Cerrando Esa pequeña caravana Anteojo de suelo Aún sin colocar Estamos recordando A este amigo Este vecino Este funcionario Comerciante Deportista Fundamentalmente amigo Que nos ha dejado Que decidió Dejarnos en los últimos días Las últimas horas Y estamos recordando Sus últimos años Sus últimos momentos Ya que Podríamos hacer Un mes completo De programa No, claro Con toda su vida 104 años El ciclismo El automovilismo El boxeo El fútbol Fue concejal Consejero escolar Comerciante Con muchas inquietudes Bueno, por supuesto Que hemos recogido Algunas imágenes Algunas expresiones Algunos momentos Por recordar Apenas una parte De su vida La bandera Coro Es el hermano De Tana de Palma El intendente Que maneja La autobomba Y cerrando Esa pequeñísima caravana Esto fue En el 2017 Don Raúl Con el DKW En la trepada El circuito costanero De la RACIFES Automobiclund Alguna vez Ha acelerado Con quienes habla De acompañante O con el Pato de Palma De acompañante O con otros acompañantes Ha acelerado En los últimos años En este caso Bueno, no podía acelerar Solo tenía que estar Acompañando Completando La caravana Que marcaba La apertura De la fiesta Del automovilismo En los últimos tiempos En esa Autobomba Van unos cuantos años De vida Y unos cuantos Campeonatos Y triunfos Es una parte Importante De la historia misma Del deporte motor Arrecifeño De esta verdadera Cuna de campeones Y capital Del automovilismo Y cerrando Bueno, también Muchos años No solo de vida No es tiempo Transcurrido Sino De historias De un gran aporte De la comunidad Como funcionario Como comerciante Como vecino Como deportista Raúl Lisi Esto Bueno, fue la última temporada Su auto que exhibía Uno de sus nietos Y su amigo El historiador Y vecino Y periodista Raúl Gatellé Que lo acompañaba Y esta es la última fiesta Del automovilismo En el 2018 En este caso De acompañante Raúl Lisi Acompaña al intendente Javier Olaeta Allí no va detrás Sino delante De la autobomba De la primera autobomba Allí va Presidiendo A lo que fue La presentación Con pilotos Ex y actuales Pilotos de Arrecifes La campera Que lo acompañó Siempre Y el logo De audio DKW En este caso Por delante De la autobomba Con las aspirantes A reina del automovilismo La reina Provincial del automovilismo Los pilotos Fueron dos autobombas En definitiva Actuales Y ex pilotos De Arrecifes De todos los tiempos Y encabezando La caravana Abriendo Presentando La última fiesta Del deporte motor Una joyita De la ciudad Orlando Raulisi Con 104 años Bouvier Distribuciones 1540 0113 Frascheri 866 Quesos Fiambres Dulces Bebidas Comestibles Irolay Paladini Playadito 9 de Oro Los Calvos 42 Pozo Aceite Natura Bouvier Distribuciones 1540 0113 Visita las amplias instalaciones de Alberti Automotores en Ruta 51 y Chile Consultanos por 0 kilómetro, amplia financiación directo de fábrica Bien usados, aprovecha la promo mensual, variedad de marcas y modelos Alberti Automotores, 40 años de buenas experiencias Tapas AVEJER Manteniendo la tecnología adquirida en estos años, incorporan nuevos servicios adecuados a las necesidades del momento Soldaduras rectificados y armados de tapa, recambio y nuevas, amplia variedad en repuestos para tapa de cilindros Tapas AVEJER, dos generaciones de servicios Carpintería Pichín, España 233 Bajo mesadas, alacenas, placar, arreglos en general, restauración Carpintería Pichín, 40 años de trayectoria, avalan su trabajo T y T librerías, avenida Belgrano y Santiago H. Pérez, frente a la escuela número 2 Fotocopias con sistema de conectividad Trae tu CD e imprimimos tu texto Liña completa en artículos de librerías, para el colegio y tu empresa T y T librerías, frente a la escuela número 2 La última prueba, la última que giró en el circuito costanero fue con un DKW No era el de él, pero tenía que ser un DKW Que él pidió subirse el auto porque estaba un poquito más picante, más preparado que el auto de él Y podía acelerarlo un poquito más Y así lo hizo y lo compartimos la última vez Es decir, el piloto arrecifeño de mayor edad Claro, giró con 104 años en el costanero en el 2018 En ocasión de la visita del costanero del turismo estándar histórico Bueno, el fiel Patricio Faratino, también hombre de DKW Acompañando a Raúl Lissi Raúl Lissi no quiso girar con su auto Esto fue a medio del año 2018 de esta temporada Le prestaron un DKW, ese es uno de los chicos blancos, uno de sus nietos acompañándolo Tenía entendido a Raúl, no se equivocó, Lissi Esto estaba un poquito más picante que el suyo Más preparado, ¿no? Podía acelerarlo un poquito más Por eso pidió subir este auto, se lo prestaron En ocasión de estar en Arrecifes, el turismo estándar histórico Donde Pique Litardi usa un homenaje a Alberto Maricé Correo Pique Litardo Donde giró Carlos Pairetti con la cupecita Con la que debutó en TC Bueno, también Raúl Lissi giró, no con su auto Con otro DECA En definitiva, la última prueba que hizo en el costanero de Arrecifes Automóvil Club O de Arrecifes, su ciudad Fue con un DKW, pero no el suyo Con otro auto Bueno, quedó para la posteridad Esta fue la última vez que un piloto arrecifenio Con tanta edad giró en un circuito Raúl Lissi, 2018 104 años girando con el auto de sus amores El de los grandes premios de turismo El de, con el que quiso correr en turismo carretera Con el que corrió Autoclásica Pergamino Con el que giraba en la ciudad Con el auto de su pasión, de sus amores Con un DKW, acelerándolo en el costanero Y quedó para la posteridad, para la historia Rica, extensa, inigualable, única De Arrecifes con nueve décadas de actividad Con 183 protagonistas Raúl Lissi, el de mayor edad 104 años girando en el costanero De Arrecifes Automóvil Club Ya lo hizo Y allí está prácticamente saludándonos Despidiéndose Contento, feliz, como un chico Naturalmente, ¿no? Claro, girando, un auto de carrera El auto tiene jaula Estaba un tanto picante Es decir, preparado, ¿no? Este DKW, por eso Raúl pidió subirse el auto Se lo prestaron Y allí estaba girando Por última vez, haciendo la primera curva Del circuito Costanero-Arrecifes Automóvil Club Buscando la zona de la primera curva Luego la zona de la trepada Y girando con nada más y nada menos que Vitales y juveniles 104 años Estamos recordando a Raúl Lissi Ha decidido hace pocas horas, a pocos días Dejarnos a los 104 años Pero nos dejó, nos dejó físicamente Pero nos dejó también una enseñanza Nos dejó mucho cariño Nos dejó un gran ejemplo Y nos dejó momentos muy lindos Que hemos compartido, ¿no? En este caso vamos a compartir Con Raúl Lissi Tengo la agenda aquí La última nota que hacíamos con él En ocasión de haber cumplido El último 24 de mayo 104 años Bueno, Raúl Feliz cumpleaños Gracias, muchas gracias ¿Cuántos son? 104 ¡Pah! Bueno, ¿cómo lo van a festejar? ¿Qué están por comer? Un guiso de... Guiso de... Lentejas De liebre, ¿no? No, de lentejas De lentejas ¿Quién cocinó? Mi hija Ah, bueno, bueno Y empanadas Ah, empanadas también Y torta Sí ¿Algún vinito o no es recomendable? Sí No, sí, un poquito, sí Un poquito Un poquito de tinta, sí Bueno, el clima lo acompañó hoy, ¿no? Un día de sol, el clima se asoció al festejo Un día espléndido, sí Muy bueno Que lo pasen muy bien Bueno, muchas gracias Gracias Igual a todos Gracias Bueno, yo con un especial dedicado a Raúl Lisi El saludo a sus nietos, a sus hijas, a su familia A sus amigos también Que sé que han visto este programa Que tendrán este programa para conservar, para guardar Junto con los cariños y los momentos lindos que han compartido Y que atesoran naturalmente como algo muy especial Así, de esta manera recordando a este gran y querido amigo Cerramos la temporada, cerramos el 2018 En marzo vamos a estar, naturalmente, continuando, ¿no? Con el repaso de la rica, la extensa, la inigualable historia De Arrecifes, única, ¿no? Cuna de campeones y capital del automovilismo No le falta nada a la ciudad Incluso tampoco un piloto de gran edad Y un personaje como Raúl Lisi Que nos dejó, pero que ha dejado, bueno, el récord, ¿no? De haber girado con 104 De haber corrido con 103 Y tantas historias que nos ha dejado Raúl Lisi Gracias por seguirnos todo el año Por apoyarnos Buen fin de semana y fundamentalmente Feliz 2019 Para todos ustedes Los espero en marzo Cuando un amigo se va Queda un espacio vacío Que no lo puede llenar La llegada de otro amigo Cuando un amigo se va Cuando un amigo se va Queda un pisón encendido Que no se puede apagar Ni con las aguas de un río Cuando un amigo se va Cuando un amigo se va Se detienen los caminos Y se empieza a revelar El duende manso del vino Cuando un amigo se va Cuando un amigo se va Cuando un amigo se va Porque se llena de frío Cuando un amigo se va Cuando un amigo se va Cuando un amigo se va Porque se llena de frío Cuando un amigo se va Cuando un amigo se va Se queda un árbol caído Que ya no vuelve a brotar Porque el viento lo ha vencido Cuando un amigo se va 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 Queda un espacio vacío Que no puede llenar La llegada de otro amigo Y son muchos años La expresa Uno se pone a hacer La mente anda bien Concibe de hacer un trabajo Pero el físico No responde No responde Gracias por la amistad Por recibirme acá Por lo que hemos compartido Sí Fernando Maggi Gracias Lo merece Es un amigo viejo Bueno, gracias 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 Gracias